Bienvenidos a un nuevo video en el cual esta vez continuaremos con la historia de Iambret Bueno, en realidad no la empezaremos porque en el episodio pasado hicimos el tutorial de una nueva historia Pero ahora si empezamos el video, así que, ¡vamos allá! El granjero terapéutico, nombre del cliente, Sr. Murton El Sr. Murton se pasó la mayoría de la parte de la sesión hablando de su pasado Sobre todo, se entró en el fracaso de su negocio, comerciante Smurton y del divorcio con Barbara, su ex mujer Continúan sus amenazas contra el ayuntamiento, además de contra el negocio local, el mundo de las alfombras La sesión terminó con su declaración llena de rabia de que iba a irse de compras con la intención de comer hasta morir Parece estar lidiando con muchos puntos de estrés y está dirigiendo toda su rabia en el ayuntamiento Afirma que son los responsables de la caída de su negocio Pienso que el problema está grabado por el hecho de que trabaje para el ayuntamiento Como agente de limpieza de calles, le he sugerido que acepte que en estos momentos las cosas no están saliendo bien Pero que es necesario que mantenga una actitud positiva Hemos concertado otra sesión para mañana Las compras deberían conseguir que su mente se alejara de los acontecimientos Mientras reviso algunas soluciones potenciales Ok, entonces Ok, no sé qué tiene que ver el señor Murton Con todo esto, pero bueno Soy libre He nacido Para la libertad Me había agarrado eso Oh sí Juguaya Tufuichi Uy, mantequita Eso sí es tan interesante Vamos a poner los mantequita para que seamos Creo que esto era un logro de Steam Espérense El otro lado también necesita mantequita, ¿sabes? Ah, mermelada también es indispensable la mermelada Sí, sí, sí Sigo siendo 100% comestible Aunque ya me llené de... Uy Aunque ya me llené de vidrios y todo Necesito que te barres esta presa Que es un pan sin mermelada Nada No es nada Eso es, es barrate Es barrate eso Y ahora tenemos que ir Para Allá, ¿no? Supongo Uah 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 Uy, este está peligroso, ¿eh? Pero qué hombre tan cochino O sea, vean el suelo lleno de huellas De zapato De todo Uah I did it No sé por qué dice que es seguro estar aquí Digo, la silla Si vean cómo está el suelo Imagínense cómo estará ahí Ah, ¿qué puedo hacer? Si toco el piso Me voy a hacer no comestible, ¿no? Ah, F F F Wow, 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 wow ¿Qué está pasando? No, no, no Necesitamos Rápido Aquí podemos reposar Sí Un poco Un poco, pero así Ok, aquí podemos reposar Y rápido subimos Una Dos Tres No Tu entrenamiento pan Sirvió para algo Señor pan Uah Lo logramos ¿Esas son hormigas? Ah, estamos en la casa Yo creo que del otro Vato, ¿no? Del ese que estaba ahí Súper Mmm, quesito Eso también no lo podemos poner, ¿no? No, porque ¿Qué es este? Ya tenemos tostada Entonces Mermelada Entonces como que No, gracias Ahí está la estufa, ¿no? Sí Mmm Como lo subimos Así La casa de este hombre Va a estar toda pegajosa Pegajosa Así A ver, vamos a intentar jugar Yengaba Que yo quiero sacar Esta pieza Guaya Ahí está Ahí está Ya está saliendo Ahí está saliendo Ya la estoy sacando Ya la estoy sacando No La dislexia ha regresado La dislexia La dislexia Creo que lo lógico sería Guaya Guaya Dejamos eso aquí Está bien Ok Y luego aquí Que Ahí está la tostadora Tendré que irme Ah, ya sé cómo Ya sé cómo Espérense Me Llego con estos Y luego con estos Y luego Estos Y luego estos Luego estos Y luego estos Luego estos Y luego este Y suelto Este Y agarro con este Y estos Y así Uff Después del tutorial Eso está súper sencillo Honestamente Casi llego Tendré que hacer un salto de fe Sí Eso fue un salto de fe En serio Dislexia Por favor Ahora no No Ve Sentí La sentí cerca Gente por acá Tranquilo Eso es Ya casi llegas Adiós Punto cruel Me voy a ir a hacer Una tostada Vale Y ahora El problema Va a ser Subir aquí Vamos a intentarla Así No veo nada No veo ¿Qué está pasando? Estaba súper comestible Todos enviaban mi comestibilidad Iba a ser el pan perfecto No había llegado Y me estaba soltando Spider-Man 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 Poder es de Pmiyor ¡Falló! ¡Noooo! ¿Cómo es posible que este lugar sea más limpio que el suelo? Es el arenero del gato. ¡Oh! ¡Logré un logro! ¡Bravo! Pero por completar el tutorial no me dieron ningún logro. Soy el pan araño. Un pan araña. Un poder es de raña. Sigo vivo que es lo importante. No me... me enjaboné y me morí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No sé ni qué estoy haciendo. ¡Corre señor Misifus! ¿Qué es esta cosa? ¿Soy infinito ahora o qué hombre? No me digas, ¿en serio? Oye, eso lo me hice así y funcionó. No. Ah, vamos a repetirlo. ¿Por qué eso de que me dieran la...? Vamos, pancito. Yo sé que tú quieres. Apóyame, te convertirás en una tostada. Solo tienes que caer ahí. Solo tienes que caer ahí. Y nada más no te va a pasar. De hecho, tú quieres hacer una tostada. Entonces, es bueno que caigas ahí. Ahí está. Vamos. Vamos. Termina en menos de dos minutos y medio. Estás bromeando, ¿verdad? Muy bien. Espero que les haya gustado este video. No olviden compartirlo, dejar su like y suscribirse si es que no lo han hecho aún. Y les dejo aquí un video que posiblemente no hayan visto. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! ¡I am Brad!